136 sentencias favorables a víctimas de violencia se han ejecutado a nivel nacional en el primer trimestre del año en curso, según informó el Ministerio de la Mujer, con un promedio de 45 por mes. En la provincia de Duarte, el número asciende a más de una veintena. Licenciada Modesta Ureña, encargada del área legal de la Oficina Provincial Duarte de la Entidad, ofrece los detalles. Bueno, nosotros tenemos alrededor de 25-30 sentencias, entre lo que son sentencias por manutención, sentencias en sí penales, el manejo de las penas, y tenemos también converidad de cohesión, entre otras. Uno de los contratiempos que pueden tener los procesos legales es el desistimiento por parte de la víctima. De acuerdo con Ureña, el Ministerio procura orientar a las víctimas a fin de que continúen adelante contra su agresor. Bueno, en ese caso nosotros lo que hacemos es que la orientamos y les decimos los pros y los contras que puede tener esta decisión. Porque muchas veces las víctimas de violencia por miedo al agresor quieren denunciar o quieren desistir. Pero ya después que el caso ya está en los tribunales, el caso continúa, porque como tú bien sabes es de orden público. Y nosotros aunque la parte civil se desista en esa parte, pero lo penal continúa. Giovanni Cordero, MTN, su noticiero.